Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien Estamos acá con nuestros tutoriales para construir un diseño circular para una mochila más o menos mediana Que estamos tejiendo en estos momentos Entonces la llevamos hasta acá Ya tenemos el cuenco, pasamos por el plato, el cuenco y ahora ya estamos subiendo el cuerpo de la mochila Ya nos falta dos tercios de la mochila para poder terminar el cuerpo Y seguir con este diseño que estamos acá tejiendo entre nosotros Entonces como les había dicho en el tutorial pasado Y vamos a dejar estas cuatro líneas de amarillo sobre el verde oscuro Que elegí como nuevo fondo Entonces aquí estoy completando la vuelta, estoy empezando la vuelta de la cuarta línea amarilla Para empatar el resto de puntos amarillos que tenemos alrededor Y seguir con nuestro diseño Dijimos que íbamos a tejer cuatro Ya llegué al cuarto, esta es mi última vuelta Y la vamos a empezar a tejer acá con ustedes Bueno, aquí seguimos Tejiendo punto a punto Vamos hasta el fondo Hasta que da aquí el final del verde El último puntico Y ahí cambiamos amarillo Y hacemos nuestros cinco puntos amarillos Para empatar nuestra columna amarilla Tres Cuatro Y cinco Ahí Aquí cambiamos a verde Y continuamos Tejiendo de largo Nuestra vuelta Nuestra cuarta vuelta para la columna amarilla Entonces Yo les voy a mostrar como va quedando esto Voy a editar el video Y nos vemos cuando terminemos Esta cuarta vuelta Entonces acá yo desenebro Voy a amasar bien Que me quede bien Bien amasadito Después sobre una mesa plana Y así Y así nos va quedando Entonces ya nos vemos al final de la cuarta vuelta Bien Aquí continuamos Ya hay poca luz del día Pero Vamos a hacerle otro ratico Y ya he llegado a la cuarta vuelta De nuestra columna amarilla Entonces acá termino Acá yo estoy terminando Esperen Les voy a encender una luz Eso Ahí si se logra ver Entonces ahí Yo continúo Con mi verde Hasta el final Y aquí ya viene la variación De la nueva vuelta Que vamos a hacer Para irle dando forma A esas bases de columna amarilla Que acabamos de hacer Bueno Entonces vamos a llegar Hasta el final del verde Ahí Y ahí cambio amarillo Apreto ahí el verde Para que me quede bien Y continúo tejiendo Acá el amarillo Son cinco Pero Esta es la variación Aquí vamos a continuar Y vamos a hacer diez Diez puntos amarillos Entonces me hacen falta Cinco más Uno Dos Tres Cuatro y cinco Y acá Si cambio al verde Y continúo hasta el final Del verde Para empatar Para empatar la otra columna Si me salió Por acá Continúo Lo voy a volver a hacer Para que Lo vean bien Y me puedan seguir En esta vuelta Otro poquito El último verde Ahí Cambiamos amarillo El café Lo vamos a usar Más adelante Vamos a hacer Un diseño Bien bonito Con ese café Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y como son diez Me faltan cinco más Uno Dos Tres Tacho Tacho Se me devolvió Se me hizo Un nudo uno Entonces voy Dos Tres Cuatro Y cinco Y ahí Cambio a verde Ahí Y continúo Acá Y siguiente Desenhebro Voy a mostrarles Cómo queda Esto va quedando así Y voy a completar La vuelta Haciendo eso mismo De a diez puntos amarillos Por cada columna Y me va a empezar A formarse Esta Este tipo De L invertida Bien Entonces Voy a terminar Esta vuelta Y ya nos vemos A continuación Bueno Les presento acá La vuelta Concluida Con las L Invertidas Que les dije Entonces esto va quedando así Esta es la quinta vuelta Y ya le corrimos Diez puntos amarillos Entonces vamos a continuar acá Con el diseño Con las variaciones Que vamos a hacer Vuelta a vuelta Yo enhebro mi aguja Voy en verde Y sigo tejiendo Hasta el final Esto aquí Para que vean Acá Y acá Aquí Vamos a hacer La siguiente variación Vamos a seguir Con verde Hasta el final Hasta que me quede El último punto amarillo Entonces vamos a hacer eso Yo les muestro Como Ustedes me van siguiendo Para esta vuelta Continúo tejiendo Con verde Casi los diez puntos Hasta el último A ojo Lo vamos a coger Continuamos Derecho Derecho Hasta el último Punto amarillo Hasta que me quede libre El último punto amarillo Este es el penúltimo Y hasta acá Este es el último Amarillo Que voy a tener en cuenta Para no pasar Ahí Cambio amarillo Y voy a hacer Mi último puntico Levantado Con el amarillo Entonces Un amarillo Sobre el otro amarillo Ahí Y justo ahí Cambio otra vez A verde Y vuelvo a hacer Lo mismo Entonces continúo Acá tejiendo Con verde Hasta llegar acá Y ahí Corto con verde Sigo derecho Si no estoy mal Antes de entrar Al amarillo Diez puntos Verdes Y el último Es el que me queda Y con ese Termino con amarillo Continúo acá Me desenebro Este último Aquí lo cojo Y sigo Otro Y penúltimo Ya saben Al penúltimo Justo ahí Que la cámara lo coja Ahí Voy a agarrar El amarillo Voy a cambiar Amarillo Y hago mi último Puntico Amarillo Y ahí Inmediatamente Cambio a verde Acá Y continúo Aquí ese enebro Voy a relajar Un poco Las hebras Amasar Y esto Esta vuelta Me va a quedar Así De esta forma Bien La voy a adelantar Voy a terminar La vuelta Y ya nos vemos Con el resultado Bueno Aquí Les estoy mostrando Con un poco De luz Cómo nos está quedando Esta nueva vuelta Se hace una patica De amarillo Adelante O arriba Donde va nuestro tejido Entonces ya Completé Esta vuelta Y aquí Vamos a hacer La última variación Del tutorial De hoy Aunque creo Que no se Alcanza a ver Mucho Pero vamos a hacer El esfuerzo Acá Y si no Dejamos Hasta acá Entonces yo Continúo Por acá Y no No se ve Mucho No se ve Mucho Por La terminación Del día Discúlpenme Vamos a dejar Hasta acá El tutorial De hoy Pero no Sin antes Amasar Y mostrarles Cómo va quedando Esto De esta forma No se alcanza No se alcanza A ver mucho Por la luz Pero de este lado Vamos a En el próximo Vamos a ver La otra variación Para seguir Construyendo Este diseño Que vamos a llenar De amarillo Vamos a reducirle El espacio al verde Ya lo veremos Y cuídense mucho Muchos saludos Y también Y también quería Quería hacerles La invitación Que tenemos Para la primera Semana de agosto De un piloto Para los talleres De bienestar Universitario Que se harán De manera presencial Entonces La idea sería Que por el grupo De whatsapp Ustedes me confirmen Quien quiere ir Quien quiere asistir Para sacar los permisos Con los cuales Nos vamos a poder mover En la sede candelaria Esto es para la sede candelaria Si alguno es del bosque Pues no importa Si quiere ir Pues está bienvenido A la candelaria Y pues haremos Los requisitos Que se necesiten Para poder entrar Ese día Entonces tengan Un saludo Muy especial De mi parte Nos veremos Ustedes ya saben Confirman ahí No se les olvide Llenar el registro De asistencia Que siempre les dejo Al final de los videos Entonces Cuídense mucho Un abrazo Y hasta luego